Hola amigos, hola amigas, hoy nos encontramos haciendo un pequeño experimento doméstico. Bueno, como seguramente sabréis, cuando empleamos robots bien para aspirar o bien para fregar, son bastante, bastante perfectos, hay que reconocerlo. Siempre nos queda, a cabo de años, años de utilización, una junta entre las baldosas, como veis, ennegrecida. Es decir, esto nos queda limpio, pero las juntas nos quedan ennegrecidas. La cuestión es, ¿cómo podemos limpiar esto? Sí, el robot en el futuro, seguro que las próximas versiones serán mucho mejores, etc. Pero, ¿cómo podemos hacer una apuesta a punto? Entonces, he planteado, podemos utilizar distintos productos de limpieza. Viacal, que es el típico producto que se emplea para la limpieza de la loza de los baños. Vamos a colocarlo aquí. A continuación, también se puede utilizar un multiusos, un limpiacristales, multiusos, que, bueno, sería también otro de los productos típicos que tenemos por casa. Y en tercer lugar, un lavavajillas, un limpiavajillas. El, digamos, mistol de toda la vida. Bueno, ¿en qué va a consistir la prueba? Pues, hemos vertido cada uno de los productos. En este caso, el limpia baños. En este otro caso, el limpiacristales. Y en este, el limpiavajillas. Y vamos a ver cómo reacciona a la limpieza. Para ello, vamos a utilizar un cepillo de dientes para producir un arrastre mecánico. Y, por supuesto, aclararemos. A ver qué resultado nos da. ¿No tenéis curiosidad? Bueno, ya estoy empezando a ver que esto queda de maravilla. Voy a limpiar el cepillo y vamos a por el siguiente. Este también veo que, con poco esfuerzo, está empezando a quedar también de maravilla. Bueno, vamos de la misma manera a aclarar y a repetir en el tercer caso. Bueno, pues igualmente, me da la sensación de que está quedando de maravilla. Bueno, estoy empezando a llegar a una conclusión. Y para descartar si esto lo podríamos haber limpiado solamente con agua, pues vamos a emplear simplemente agua y a cepillar. Bueno, verdaderamente lo llegaríamos a conseguir solo cepillando. Solo cepillando podríamos llegar a conseguir, pero hay que, desde luego, darle más veces. Lo podríamos llegar a conseguir. Vamos a ver los resultados, cómo quedan. Fijaros. Caso de el limpia baños. Increíble. Toda la suciedad está en la ropa. Esto está perfecto. Limpiando con limpia cristales. Perfecto. La suciedad queda toda aquí. Limpiando con el lavavajillas. Perfecto. Suciedad queda aquí. Y, caso, cepillo con agua. Pues también queda bien, pero hemos tenido que trabajar más. ¡Good one! Amigos, amigas, el jabón, el detergente, el amoníaco, el alcohol, cualquier elemento de limpieza que empleéis para estas aplicaciones, os van a funcionar perfectamente. Es una cuestión de que lleguéis a la conclusión de qué es lo que cuesta menos dinero, o qué tenéis más disponible, y simplemente conseguir unos cepillos, que puede ser así, o un poquito más grande, y dedicarle unas cuantas horas a dejarlo perfectamente. No hay más. Prueba superada. Bueno, amigos, amigas, pues así nos despedimos. Hasta un próximo programa, haciendo experimentos caseros, domésticos y prácticos para vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!